Interrumpo este video para informarte que hay un nuevo sorteo de 10 pases de batalla de Fortnite temporada 4 capítulo 3 Y los requisitos para participar se encuentran en la descripción de este video Estos sorteos son posibles gracias a que mucha gente utiliza mi código de creador recargado77 en la tienda de Fortnite Síganlo utilizando para poder traer más contenido al canal y hacer dinámicas como estas más seguido Y muchas gracias Chicos el día de hoy como ya saben acaba de comenzar la temporada 4 de Fortnite Y hemos tenido muchos cambios en el mapa A decir verdad yo no me lo esperaba pero pues tuvimos demasiados cambios Vamos a empezar por una ubicación que está por aquí cerca Se encuentra al lado del circuito de Chunker Fíjate es una ubicación que por lo visto no me está cargando del todo bien Porque estoy jugando esto desde Playstation 4 brother Es algo bastante curioso Y yo te preguntarás pero oye Ender porque desde Playstation 4 y no desde PC por lo que regularmente sueles hacer Pues muy simple porque en PC Fortnite actualmente va de la mierda Básicamente cada dos minutos o tres más o menos el juego se te cierra así de la nada Se te crashea y tienes que volver a reiniciarlo y pues no puedes hacer nada Pero en consola eso no pasa Entonces en esta ubicación se caracteriza Perdón se caracteriza mucho por tener muchos globos Se podría decir que básicamente es la misma ubicación que se encontraba aquí antes Pero ahora lo que cambió es que se acaba de convertir en una ubicación aérea Es decir pasa a poder encontrar esta ubicación pero todo en el aire Yo me pongo a pensar y digo Ok si algún día en la vida real hicieran esto Con que propósito lo haríamos Que propósito tendría vivir en el aire Y no aquí en la tierra Al menos que la tierra esté todo bien contaminado Lleno de lava Ahí si te la valgo Pero aquí pues no brother No como que no Sabes pero bueno Vamos a subir un poquito porque esta ubicación Puedes subir a ella Es lo bueno de esto Puedes subir y visualizarla todo con lujo de detalle Básicamente aquí no esperen gran cambio si te soy sincero Porque lo único que cambia vendría siendo Que ahora es una ubicación aérea Y que puedes encontrar globos alrededor Ahora estos globos de aquí Los amarillos de color medio naranja medio amarillo Son los encargados de hacer que esta ubicación pueda flotar Que pueda mantenerse en el aire Fueron los mismos globos que pudimos haber visto En el día de ayer que se filtraron No sé si supieron sobre eso Pero el día de ayer se filtraron estos globos Que aparecerían en el mapa Y hoy por hoy ya es una realidad Ahora por otro lado Esta ubicación tiene algo bastante curioso Ok A ver esto de aquí no lo he probado Así que no sé que pasará Vamos Ya vi que es lo que pasa Esta ubicación tiene algo bastante curioso Y es que alrededor de este lugar Justamente aquí por el río A ver déjame llego Por aquí al río que se encuentra alrededor Podrás encontrar lobitos de este estilo Que por si no lo sabías Son como los lobos de suministros normales Pero ahora Ahora tienen estos Y tú dirás Oye Ender y como los abro Me acerco a ellos Y aparecerá el botón de abrir No Tienes que golpearlos Ok Con dos golpes basta Y listo Te da loot Es como abrir un cofre Te... Soy sincero Ok Si es exactamente como abrir un cofre No tiene mayor misterio Nada más los golpeas Y te va a dar loot De un cofre normal Pienso yo Ah mira Uno de los nuevos objetos De esta temporada Por cierto Vamos a intentar utilizar este objeto Porque Por lo que entiendo Es como una especie de bunker Pero no lo he visto exactamente No sé si será un bunker Para protegerte O un bunker Para hacerte daño Porque por si no lo sabías Hay un bunker Para hacerte daño Ok Ojo No sabía esto Pero bueno Vamos a intentar lanzar Este bunker A ver que es lo que pasa Lo vamos a intentar lanzar para allá Porque aquí atrás Hay muchos logos Ok Ahí lo tenemos Este es el bunker Un nuevo objeto Que acaba de aparecer En esta temporada Ah caray Jejeje Yo como que no lo veo tan bunker Ah amigo mío Tiene Wey Esto no tiene nada de bunker ¿Por qué? Porque si tú literalmente Estás aquí escondiéndote ¿Verdad? Digamos que te estás aquí escondiendo De pronto el jugador Digamos Bueno dice ¿Sabes qué? No quiero entrar por aquí El enemigo ¿Sabes? No quiero entrar por aquí Porque me parece ver visto Que a través de esto Se puede ver como que Un jugador ¿Verdad? No voy a entrar por ahí Me voy por acá Le hago la envolvente Y entro por la puerta Y lo mato Y el tipo va a estar Ya se fue Me tuvo miedo ¡Vámonos! Le metí un escopetazo en la cabeza Debido a que el tipo No se había dado cuenta Que tiene puerta Realmente este bunker No es nada de bunker De hecho Te perjudica en el Battle Royale Así que no veo Que sea un objeto Que realmente Valga la pena Si te soy honesto Ahora me encargué De reforzarlo Ahora lo hice Con cuatro puertas No cambia nada Pues bueno chicos Un objeto totalmente inservible No les recomiendo Utilizar esto en Battle Royale O al menos Hasta el momento No le veo un uso Quien sabe si más adelante Ahora vamos a intentar Irnos a esta ubicación De acá a un lado Porque cerca de esta ubicación Podemos encontrar Una ubicación Hecha de cromo Ok Pero con estructuras Del capítulo 2 Pero ahora diferentes Pero muy parecidas Ok Vamos a entrar a este lugar Fíjate En primera instancia Lo que podemos visualizar Es que todo Está contaminado De cromo Y cuando uno camina Por aquí Se escucha muy bien Los pasos Escúchenlos Se escucha como si Estuvieras caminando Encima de un cristal O algo así Más o menos Ah y por cierto En este lugar Podemos encontrar Cajas de munición De cromo Si que a lo mejor No me lo vas a creer Pero en esta partida Por lo visto No hay ninguna Pero si estoy viendo Un cofre por aquí Cerca de cromo Mira 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 Lo estamos llegando a ver A la bestia Y esa mamada que A la bestia Bueno aquí tenemos Un cofre De cromo Chicos Y se preguntarán Que cambiará Me da armas de cromo No lo se Vamos a averiguarlo Vale Si me da Armas normales Pero no de cromo Quiero que sepan eso Quiero que estén Al tanto de eso Ahora Que pasa aquí A la bestia Ahora en las ubicaciones De cromo Puedes atravesar Las paredes Nada más te quedas Ok Mucha gente se estará preguntando Como logras eso Ender Pues básicamente Nada más te queda Así como que avanzando Hacia ese lugar Mira A ver si aquí lo puedo hacer No aquí por lo visto No Como que te quedas Avanzando así Hacia ese lugar Y se empieza a abrir Y entras Tal cual Mira Mira Está muy raro Está muy raro No sé exactamente En qué lugares Se podrá Y en qué lugares Pero está Pero está muy curioso Mira Árboles de cromo Es una mamada Esto Pero está muy épico Mira Piedras de cromo Jamás había visto Algo así Está épiquísimo Vámonos Y te sueltan material Granada Cromificadora Vamos a abrir esto Vamos a ver Qué pedo Qué es esto A la bestia Un Goku de cromo Y si me convirtiera En Super Saiyajin Cómo hago para Convertirme en Super Saiyajin Ese es el problema Es que en consola No sé muy bien Cómo hacerlo Ok Lo voy a intentar Porque Debe haber alguna opción Que me permita Transformarme Ah Ya encontré la opción Chicos Ya encontré la opción Voy a utilizar Acumulación de Ki de Goku No me deja No me deja Porque soy de cromo What the fuck A lo mejor Tiene un tiempo limitado El cromo No sé exactamente Para qué servirá Pero ahora Supongo que Que si puede Transformar en Super Saiyajin Ahí está Y vamos a intentar Conseguir otro De estos de cromo Para ver si Si puedo transformarme En Super Saiyajin Cromático No sé cómo Llamarle a eso Si te soy honesto Ok A lo mejor Alguna que otra Piedra o árbol Te lo dará No a lo mejor No todo Mira Hay árboles aquí Vamos a ver si Algunos Mira Perfecto Esos árboles aquí Te lo dan Ok Vamos a utilizar Esto Pero ya con la Transformación de Super Saiyajin Blue ¿Qué les parece? Ay no weis Aquí Es aquí donde estoy Vámonos Pues chicos Chavales Hostia He encontrado Nueva skin De Goku Cromática Y tienes que Y tienes que Darle like A este video Para poder Desbloquearla Ah Y estoy haciendo Un sorteo De 10 pases Que aunque suene Mamada Si lo estoy haciendo Jejeje Lol Mira Si te pones A sprintar Lol Chavales He encontrado Nueva skin De gargajo Cromático Si das Tu like Y te suscribes A mi canal La podrás Desbloquear Hostia Jejeje Para poder ir Caminando Hacia ella Bueno No esta tan lejos Vamos a ir Caminando Porque Porque si Sabes Porque asi Extendemos El video Y lo hacemos De 10 minutos Aunque ya Llevemos 10 minutos Jejeje Chavales Hemos llegado A la ubicación De Indiana Jones Cromática Utiliza mi código Para desbloquearla Jejeje No hay en serio Que habrá aqui No se si aqui Habra cambiado El tema De Yo supongo Que si Supongo Que habrán Retirado El tema De la piedra De Indiana Jones De la roca redonda Y a lo mejor Ya no se podrá Acceder a ella Supongo A ver Según yo La roca Se encontraba Por aqui A lo mejor Aqui adentro Eh Creo que Creo que Aqui se encontraba El tema De la roca Y el poder Acceder a las trampas De pinchos Venenosos Pero Si te soy honesto No estoy viendo nada Ahora No puedo Atravesar Las paredes De aqui A lo mejor Alguna que otra Si de estructuras Normales Como esta Por ejemplo No Tampoco A lo mejor Por aca adentro A la bestia Me esta persiguiendo Chavales Estoy huyendo Por mi vida Comparte el video Si no quieres Que yo muera Jejeje No en serio No veo nada Asi que Asumo Que habran Eliminado En su totalidad Todo lo que Tenia que ver Con Indiana Jones De En la temporada Anterior Ok Asi que Pues si No estoy viendo nada No Inclusive Por mas que bajo No logro Entrar a esa ubicacion Donde antes Encontraba la roca Y todo eso Pues bueno Ahora vamos a pasar A otra ubicacion Que les parece Chavales Nueva skin De Goku De Playstation 1 Jejeje Dale like Si tu tambien Quieres desbloquearla Vale Estamos llegando A la nueva ubicacion Bueno No nueva De hecho Ya se encontraba Pero Hay algo Bastante curioso Como te dire La estatua De la fundacion Ahora ya esta todo Cromado Ahora ya no es La fundacion Divertido Jejeje Porque estaba Todo dibujado Y bien coloreado Ahora ya la fundacion No es tan divertida Pero Estoy viendo Que aqui Hay un tornado De cromo Lo curioso Es que He entrado En cosa de Tres partidas Distintas Y en todas He podido encontrar Este tornado Ahi Exactamente Ahi donde lo estamos viendo Ok Entonces Creo que A lo mejor En Battle Royale Este tornado Cambiará de ubicacion O a lo mejor Y no A lo mejor Simple lo vamos a poder Encontrar por ahi Pero vamos a entrar A lo que es el agua De cromo A ver que es lo que pasa Se escucha como si Fuera agua magica Se escucha como si fuera Una especie de agua Mágica Que desprende una música Al tocarla O bueno Al estar cerca de ella Esta bastante curioso A decir verdad Pero vamos a intentar Entrar al tornado De cromo Ya que como te dije Este tornado Llevo ya en 3 partidas Donde lo veo En la misma ubicacion Y no lo veo Moverse Asi que supongo Que aparecerá Siempre aqui En este lugar Y a lo mejor Conforme vayan pasando Las actualizaciones O el tiempo A lo mejor Se va Cambiando de ubicacion Eso o dependiendo De la partida Quien sabe A la bestia Al nada mas entrar A lo que vendría siendo LOL Al nada mas entrar Al tornado Se desbloquea La skin De cromo De Goku Ya calmate Pinche mamey Jejeje No pero en serio Se ve muy epico Que puedas convertir Todas tus skins En cromo Vamos a intentar Ir para aca Ya que Esto Yo no lo recuerdo Asi Por lo visto chicos Aqui hay como una especie De castillo Mira como les había dicho Hay cajas de municiones Cromaticas Hay una especie De castillo Que nunca habiamos visto Se parece Un poquitito Creo eh Creo Que se parece Un poquitito Al castillo Que habia En Fortnite Capitulo 1 Ahora creo Que aqui En Fortnite Battle Royale Hay un jefe Creo No estoy del todo seguro Pero pareciera ser Que si Porque al menos En el trailer De esta temporada Se veia que habia Una chica Que se llama La Como se llamaba No me acuerdo La cucaramaca La verdad no me acuerdo Como se llamaba Esta chica Pero Ah La heraldo Se llamaba Y creo que Apareciera en el trailer Por aqui A lo mejor Como les dije Solamente aparece En modo laboratorio Y aqui En modo laboratorio Hasta el momento No Pero que les parece Si vamos A otra ubicacion Que por lo visto Por alla En el volcan Donde antes Se encontraba El barco Ahora es un barco Aereo Por que Por que no Verdad Vamos a intentar Dirigirnos al barco Aereo Que se encuentra En la ubicacion Del volcan Que les parece Ok chicos Ya estamos llegando A la ubicacion De los piratas Pero Por lo visto Lo que paso aqui Fue que se contamino De cromo Y como no quisieron Que el barco Tambien se contaminara Lo que hicieron Fue Volverla Una ubicacion Aerea Entonces Me da por pensar Que A lo mejor Eso simplemente Es una teoria mia A lo mejor A lo largo De la temporada Alguna que otra ubicacion Ira cambiado Y se ira volviendo Ubicaciones aereas Para que no se Contaminen De cromo De todas maneras Chicos Yo les dije Que Por lo que se ha podido Filtrar En esta temporada Habra una gran Contaminacion De cromo Pero muchisima Y Básicamente El mapa Quedara Absoleto O inservible Para la siguiente temporada Y se ha podido Filtrar Que para la siguiente temporada El mapa Será completamente Distinto Y que Habra Muchas ubicaciones Nuevas Mucho mas que En esta Nueva temporada Ok Asi que Para la temporada Número 5 Chicos Se esta confirmado Habra un nuevo mapa Pero no sabemos Si sera todo Completamente cambiado O solamente Alguna que otra Ubicacion Esperemos que todo Porque me gustaria Ver un mapa Completamente nuevo Ahora pasemos A otra ubicacion Ya que este No le veo mayor Pues misterio Simplemente También es de cromo Pero ahora Pero ahora que les parece Si intentamos Irnos A dormir Porque pues No mames Llevo despierto Desde la una De la mañana Ok Por fin Ya llegamos A la nueva Ubicacion No se preocupen No se preocupen Vamos a ir Estan muriendo Hemos visto Como te les dije Como te les dije Vamos a ir Viendo Que ciertas ubicaciones Van a irse Convirtiendo En ubicaciones Flotantes Para poder Salvarse De la contaminación De cromo Quien sabe Puede suceder Solamente tenemos Que esperar Ahora Vamonos a la cereza Del pastel Que como les dije Se encuentra En el loot lake Porque para los Que no sepan Esta ubicacion Ha regresado Directamente Del capitulo 1 Al capitulo 3 Que en serio Ender En serio Vamos a verla Ok chicos Ya me encuentro Llegando A esta ubicacion Y Ahora veran Porque les digo Que esta ubicacion Fue traida Del capitulo 1 A esta nueva temporada Porque basicamente Para los que no sepan En el capitulo 1 Habia una ubicacion Llamada Exactamente Como se llama Esta Creo que se llamaba Creo que en español Era Balsabotin Su nombre Creo que su nombre En español Era Balsabotin Y en Balsabotin En el centro Habia una islita Como la que estas viendo Ahora mismo Y haz de cuenta Que esta islita Tenia una casita Y ahora Esta islita Acaba de regresar Al capitulo 3 Porque basicamente Tiene La misma Casita Que antes Tenia en capitulo 1 Míralo Es impresionante Osea Esta maravilloso Creo que no ha cambiado En nada Vamos a asegurarnos De esto Según yo Habia una escalera Por aqui Y luego habia una puerta Al lado izquierdo Si mira si Esta igualito Esta igualito Esto me gusta Y habia uno Que otro cofre En el techo Si no me equivoco Y aqui tambien Cabe recalcar Que venia a esta ubicacion No es tan rentable Porque En esta casita Habia uno Dos cofres Como mucho Era dos Como mucho Y a lo mucho Creo que Si no me equivoco Fuera de la casa Habia uno O dos tambien Pero estaban Super escondidos Y era muy poco probable Encontrarlos Mira por ejemplo Aqui encontrabamos Casi siempre Un cofre Me acuerdo de esto A la perfeccion Pero Creo que ya eran Todos los cofres Que podemos encontrar aqui Como ya saben El sistema de spawn De cofres de fortnite Es aleatorio Y hay veces Que te puedes Topar con un cofre Que aparezca En ese lugar Pero en la siguiente partida No te va a aparecer ahi Y a lo mejor Te aparecerá otro En otro lugar Que antes no No se si me entendieron Pero Básicamente chicos Ahora esta ubicacion Es la mejor Bueno No la mejor Pero sin duda alguna Si es como que Una especie de easter egg Para los jugadores Antiguos Como yo Verdad Para mi esto me encanta A lo mejor Voy a caer una que otra vez Aqui Pero Es verdad Que no es un buen lugar Para caer Nunca lo fue Pero de ahi en fuera Es un easter egg Y es como una caricia Al alma Como dicen los chavales Verdad La chaviza Asi que ustedes Que opinan chicos De los cambios De esta temporada Como yo les dije Es probable Que a lo mejor A lo largo de la misma Veamos cambios En alguna que otra ubicacion Mas que nada Porque se van a ir Contaminando de cromo Y a lo mejor Alguna que otra ubicacion Va a irse Volviendo una ubicacion Aerea Verdad No esta al 100% Garantizado Pero es lo que creo yo Y es muy probable Que termine pasando Asi que Ustedes comenten Si les parecio bien Los cambios de este mapa Si esperaban Muchos mas cambios Pues ya saben Que Fortnite Normalmente no mete Tantos cambios Por la actualizacion A no ser que sea Un nuevo capitulo Pero bueno Ustedes que opinan Dejen su like Suscribanse al canal Porque el dia de hoy Estare subiendo Todo el contenido nuevo De esta temporada 4 De Fortnite Capítulo 3 Un saludito Y bye 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 bye